En esta mesa con emprendedores conversan con usted el ingeniero Víctor Atreviño, director general de ECOFON, primera comercializadora de servicios de larga distancia en México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes le emitió el primer permiso para establecer, operar y explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional. Señoras y señores, buenos días, mucho gusto en saludarlos, bienvenidos. Buenos días, gracias. Primero voy a empezar con el ingeniero Atreviño. Él, como ya dijo Térez, el director general de la empresa ECOFON, con K de Kilo. Y es la primera comercializadora de servicio de larga distancia en México, comercializadora de servicio de larga distancia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno... Por lo menos tiene buen humor. Todos hemos hablado por teléfono, creo yo. Algunos no. Algunos no. Bueno, ya hay 50 millones de celulares en México, como 20 millones de líneas fijas. Ya por lo menos la mitad ya tiene acceso al teléfono. Tenemos otros 10 millones de compatriotas en el norte de la frontera. Y hablamos mucho. Entre los que están del otro lado y los que estamos de este, nos encanta hablar. Tanto que somos... que es el mercado más grande del mundo de llamadas entre dos países. ¿El más grande del mundo? El más grande del mundo. No... ningún otro par de países hablan más que México y Estados Unidos. Y no nos entendemos. Bueno, porque hablamos con nuestros propios paisanos. Esa es la diferencia. Pero eso ya es para otra mesa. Eso es para otra mesa. Pero bueno, entonces lo que vimos nosotros era que había una oportunidad de negocio ahí. Porque las grandes telefónicas en nuestro país se han dedicado a, digamos, la elite. Digamos, a las transnacionales, al consumidor de alto nivel, con servicios, digamos, muy sofisticados, de primer mundo, redes muy extensas. Nosotros vimos que faltaba la larga distancia para la mayoría, para el pueblo, para los que están en Estados Unidos, para los que están aquí en México, sus familiares. Y vimos cómo hacerlo, ¿no? Y dijimos, bueno, lo que vamos nosotros a hacer es poner, juntar tecnología y que nuestros usuarios no necesiten tener la tecnología en su casa, que puedan usar un teléfono común y corriente para hablar con sus familiares y conectarlos. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos con estas grandes empresas, las grandes telefónicas. Y dijimos, oye, te compro, en lugar de dos gramos de telefonía, te compro cinco toneladas. Si te lo compro por tonelada, pues me lo puedes dar más barato, ¿no? Claro. Porque tengo muchos clientes detrás de mí que quieren usar tus servicios. Si tú se los vendes de a cien gramos en cien gramos, te lo van a vender más caro. Si yo lo compro por toneladas y te lo vendo más barato, podemos juntar más mercado, más volumen y tener todos el beneficio. Y eso hicimos. Y eso es lo que hacemos al comercializar larga distancia. O sea que ustedes, en suma, van y le compran a las grandes telefónicas, que ya sabemos cuáles son. Así es. Les compran, usted dice kilos, pero les compran tiempo. Les compramos tiempo. Les compran tiempo. Así es. A nivel mayoreo. Sí, exacto. Y ustedes lo venden. Lo metemos a nuestros sistemas. A sus sistemas. Tienen sistemas propios. Tenemos sistemas propios. Tenemos computadoras, bases de datos, sistemas que convierten de datos a voz. Hablaban hace rato de la convergencia. En nuestro caso ya es una realidad. Y igual que este programa se transmite por internet a todo el mundo, la voz de nuestros clientes se transmite igual por internet a todo el mundo. Entonces quiere decir que si yo soy una persona que no tiene muchos recursos económicos y yo vivo aquí en México o vivo en Estados Unidos o donde sea también. Exactamente. Donde sea. En Tasmania. En Tasmania. Y entonces, ¿yo qué hago? Yo quiero hablar con mi mamá que vive en Oaxaca. Yo voy y voy. Lo más fácil es que voy al puesto de periódicos y compro una tarjetita. A ver, préstemela. ¿Cómo es? Voy a devolver a las telefónicas grandes. ¿Cuál es la diferencia de precio? Es abismal porque las telefónicas grandes, digamos, la tarjeta que se inserta en el teléfono público con 100 pesos me va a dar 10 minutos. ¿Tanta diferencia? No, no, es broma. Cortesía de la casa. Yo todo lo devuelo, aunque no lo crean. Entonces, compro esta tarjetita. No es que me voy a llevar la pluma, entonces la cambio. Ah, no, pero si la pluma es para usted. Ah, bueno. Igual esa es para usted. Qué educados mexicanos somos. Bueno, este, cinco, entonces dice, cinco minutos gratis, ecofón. Aquí vienen banderas, la Unión Europea, los japoneses, los americanos, etcétera. Saludo, tarjeta telefónica de cortesía. Pero esta no es de las que venden, ¿no? No, esta es de cortesía, es para prueba. Esta me la mandó a hacer a mí, gracias. Y luego dice, tarjeta telefónica de cortesía, bueno, entonces ya compro esto. ¿Cuánto vale esto? Hay de 50, 100 y 200 pesos. Y entonces la compro y luego... Y lo que hago es que voy a cualquier teléfono, un celular, el teléfono de la esquina, le digo a mi vecino, présteme su teléfono y marco un teléfono local. Tenemos acceso local en 17 ciudades en México. Entonces marco ese número, por ejemplo, en el DF es 1515. Este es parecido al nuestro. El nuestro es 51515, pero bueno. 15158362. Y me contesta la computadora. Y me dice, marque su clave. Allá atrás de la tarjeta viene un rascable, una parte. ¿Es este? Le rasca uno, sí. Y aparece la clave. Aparece la clave. Marco esa clave y me dice, ahora llame a donde quiera. Marco el teléfono de mi sobrino que está en Nueva York. Se conecta y hablo. Y me va diciendo cuánto tiempo tengo. Normalmente, por ejemplo, con 100 pesos, puedo hablar más de 3 horas. A Estados Unidos. Con 100 pesos, 3 horas. Sí. Entonces ya me está costando centavos el llamar a Estados Unidos. Bueno, a ver. Y si voy y compro una tarjeta, algo similar a las telefónicas grandes, ¿cuál es la diferencia de precio? Es abismal, porque las telefónicas grandes, digamos, la tarjeta que se inserta en el teléfono público, con 100 pesos, me va a dar 10 minutos. Tanta diferencia. Sí. O sea, de 10 minutos con las grandes a 3 horas con las suyas. Así es. Y esto lo hace porque lo que a ustedes se les ocurrió, es lo que ya me explicó, compran por volumen. Así es. Y entonces ahí es donde viene la ecuación. Y hay otra cosa. Una es la compra por volumen y otra es que nosotros, es como la diferencia entre las computadoras mainframes enormes y las computadoras personales. Sí. Las telefónicas grandes invirtieron en la tecnología anterior. Entonces, lo que a ellos les costaba un millón de dólares para manejar X número de líneas telefónicas, a nosotros a lo mejor nos cuesta mil, por la evolución tecnológica. Claro, claro. Entonces nosotros podemos meter en la misma fibra óptica muchas más llamadas. Entonces, no solamente es el comprar por volumen, sino que es el hacer mucho más eficiente el uso de las mismas redes. Claro.